Aprender jugando, divertirse conociendo el medio ambiente para adquirir unas normas de comportamiento acordes con el respeto al medio ambiente. Este es el objetivo de todas las actividades preparadas por el Ayuntamiento de Castellón para conmemorar el Día del Árbol. Más de 600 escolares de ocho centros de Castellón se han dado cita en uno de los principales pulmones verdes de la ciudad, el Parque Rivalta. Durante toda la mañana niños y niñas han recorrido el parque siguiendo atentos a las explicaciones sobre las características ambientales, la historia y la cultura de cinco puntos concretos de esta zona de Castellón. El alcalde de la ciudad, Alfonso Bataller, acompañado por el concejal de sostenibilidad, Gonzalo Romero, ha querido estar con todos los estudiantes y participar en estas jornadas educativas y de concienciación. En este Día Mundial del Árbol, en el pulmón de nuestra ciudad, donde más árboles tenemos y donde más nos preocupamos por que esta sostenibilidad de nuestra ciudad se mantenga. Estoy además con el concejal de medio ambiente que me acompaña y que él y todo el equipo de gobierno estamos muy orgullosos de todos los parques y nuevos árboles que hemos ido plantando. Es muy importante concienciarnos todos de la importancia de respetar la naturaleza, de ir creando zonas verdes y quiero recordar también a todos los ciudadanos y ciudadanas el interés que tiene este equipo de gobierno y este alcalde de mantener ese cinturón verde alrededor de la ciudad que tiene tantos naranjos, que tiene tantos parques y tantas zonas verdes. Además, los niños han podido disfrutar de zonas de animación con música y juegos con temática relacionada con el medio ambiente, como la repoblación forestal, la importancia de los árboles o el ahorro energético.